17 de noviembre, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día chicos, ¿todo bien? Bien, muy bien. Bien, bien, todo bien. Los precios de las comidas que vamos a poder degustar, que por ejemplo ahora nosotros estamos ya viendo cómo va a ser más o menos la tabla de la picada, todo. Sí, los que han venido a la presentación de la fiesta, bueno, han tenido el privilegio de poder probar primero que nadie el salón que se va a servir ese día, y bueno, ver un poco cómo van a ser las picadas. Las picadas son para dos personas muy abundantes, pueden comer tres tranquilamente, va a tener un costo de 600 pesos y le incluye el pan. Eso en el caso de las picadas. Pero también va a haber puestos de comida caliente para que, bueno, la gente pueda disfrutar de todo el día o comer solamente una picada. Esos puestos, por ejemplo, va a haber uno en particular que es de comidas típicas carolenses a cargo de los chicos del Grupo Descauza en Antonio Padua, que, por ejemplo, un frico va a costar 250 pesos, las roñas a 200, una picada fribulana que se las recomiendo porque tiene un poquito de cada una de estas cuestiones que tienen que ver más con la comida típica, la lirin con chichide, la roñada hasta el frico, que, bueno, esa picada, que para una persona les va a costar 300 pesos. Un salón de salón de 150 y después, por ejemplo, las pizzas entre los 150 y 300 pesos que van a estar en ese stand. Por otro lado, también va a haber sándwiches de carne, que es otro stand, 150 pesos, o, por ejemplo, matambre con puré, que también es típico acá de Colonia Carolla, 350 pesos. Postres que están entre los 100 y los 150 pesos, así que, bueno, todas las bebidas en un precio súper accesible que están a cargo del Club Agrario, que es su mayor beneficio, lo que van a obtener con la fiesta. Así que, bueno, todo disponible para que venga la familia y disfruta con todas las opciones de comidas y de postres también y, además, el espectáculo en vivo, que iguales van a ser algunos de los artistas que se van a presentar. El espectáculo comienza a la una de la tarde. Yo siempre recomiendo que la gente venga más temprano para ubicarse. Va a haber sillas y va a haber tablones disponibles, pero tienen que venir temprano. 2.500 es la cantidad que vamos a poner, así que, bueno, estaría bueno que venga temprano. Va a haber una renovación también. El espectáculo comienza a la una de la tarde y se extiende hasta aproximadamente las 20 horas. Y en el escenario van a estar pasando el Corolidris, Furland y Domán, el conjunto de danzas italianas Alegría, el Saurazón, Orejano, los chicos de Patata y sus amigos, y vamos a estar haciendo un cierre estelar con la vuelta de Alberto Tosas a Colonia Carolla. Perfecto, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. También me encuentro junto a Paola Nanini, secretaria de Gobierno, que, bueno, nos comentó que es un espectáculo para toda la gente, para toda la familia, también al aire libre, así que hacía la invitación. Hola, chicos, buenos días. ¿Qué tal? Es un espectáculo. Este año en la fiesta del Salome, igual que el año pasado, le hemos cambiado un poco la forma y el formato con el cual se venía trabajando. Quienes recuerdan la fiesta del Salome antes era adentro del club, había una tarjeta, había una tarjeta preparada, pagábamos ante la tarjeta, venía a estudiar monstruos. Y todo un cambio de estructura enorme que se hizo con la fiesta en Sagrada, a la calle. La fiesta se fue a la calle, se fue a la avenida, se fue bajo los plátanos, en donde vos podés disfrutar en el mediodía de la sombra maravillosa, de estos plátanos que tenemos en Colonia Carolla, y a disfrutar un poco nuestras tradiciones y nuestra gastronomía de una manera un poco más accesible, más popular. No se cobra entrada, te puede estacionar este auto, entras y estás en la fiesta, podés consumir o no nada, por ahí podés venir a dar una vuelta, a la fiesta no hace falta que te compres una picada, no hace falta que traigas dinero para comprar un almuerzo, podés venir, dar una vuelta, podés saber todo el tipo de mate, a la tarde, y venir a pasar la tarde, ver los artesanos, dar una muestra de autos antiguos también, podés hacer una vestida a la bodega. La idea de esta fiesta es que todos, todos pueden pasar un día bien carovense, a la sombra de los plátanos, comiendo buena comida y disfrutando ese espectáculo y que sea accesible para todos, que todos podamos venir a la fiesta. Es el marco que le hemos dado y en base a eso estén surgidos, bueno, todos estos tipos de colorarios que tenemos en la fiesta alrededor y que es, bueno, la bodega La Carovense que va a estar abierta donde se pueden hacer visitas guiadas, la retroclásica que va a estar en el lugar, el paseo de artesanos que va a estar también y la verdad que es un espectáculo en el escenario muy divertido, muy alegre para venir y bailotear todo el día. Algo que también mencionaba el estacionamiento que va a costar 100 pesos y va a estar a cargo del grupo Scout, ¿puede ser? El estacionamiento va a estar a cargo de la mesa de los clubes, solamente se va a cobrar en las zonas aledañas a la fiesta, a 150 metros de la fiesta, quienes no puedan pagarlo pueden estacionar un poquito más lejos, esto que nos permite también, bueno, un poco tener también un control y un cuidado con la cantidad de autos y la cantidad de gente que va a haber y el estacionamiento va a beneficiar de los clubes, pero bueno, quienes no quieran pagar el estacionamiento se hacen un poquito más algo y simplemente es eso. No hay ningún costo de entrada y los otros beneficiarios son los Scouts. ¿Por qué? Porque el grupo Scout, y les cuento así para la gente que está escuchando en el grupo Scout, hay grandes cocineros. Dentro del grupo Scout, hay gente con la que hemos hecho la fiesta de las comidas típicas, por ejemplo. Hubo años que el comedor de la fiesta de las comidas típicas era el grupo Scout. Los dirigentes de Scout que cocinan muy bien, que hacen platos típicos, carolenses, y este año van a hacerlo por toda la gente que viene a la fiesta. Como así también va a haber otro puesto de comida que está a cargo de Isabela, nuestro cariño amigo Pupi Campana, que hace el matambre, la carne mechada, los angolchitos de carne, y las empanadas, y la he debido a hacer cargo del Club Juventud de la Colón, que es su principal ingreso de la fiesta, y que es con quien le da un pujóncito a estos clubes que se mantienen de la solidaridad de sus asociados. También el alojamiento, el tema del alojamiento que mencionaba recién, que va a haber mucha ocupación turística, entonces está pidiendo a la gente que se llegue por la oficina de turismo para inscribirse para el tema del alojamiento. Sí, la idea es esa, que un poco la gente empieza a poner sus casas, y no solo por este fin de semana, sino por todo fin de semana que tenemos mucha movida turística, vamos a esperar que la gente se acerque un poco porque está saturado. Realmente está saturado por suerte, y esto es una buena noticia para los hoteleros, pero por eso también a la fiesta le hemos dado este marco de comenzar tempranito, comenzar el mediodía y terminar a las 20, y que la gente se pueda ir tranquilo a su casa manejando despacito y vamos a hacer un cafecito previo a los que bailaron mucho y están cansados. Bien, muchas gracias, por favor. Dalma. Ahí estaba la... Sí, decime. Sí, podemos hablar ahí un segundo, ¿podés pasarnos con Paola? ¿La tenés a mano? Bueno, así la saludamos y felicitamos. No, la escucho fuerte y claro. Ahí está, Pau, buen día, Fede, Cintia, Agustín y Jorge, te estamos escuchando aquí en el estudio. Felicitaciones, realmente... de esta radio. ¿Qué aquí pasa? ¿Qué es la gente con buena onda? Decíamos recién con los chicos, Pau, que sacar la fiesta allí debajo de la arboleda, de los plátanos, es rozar más con la historia de Colonia Carrolla, porque se va a juntar la gastronomía, las costumbres, las culturas, in situ, ¿no? En la avenida principal de una ciudad que queremos tanto. Qué buena descripción. Qué bueno, te lo voy a robar. Bueno. Sí, te lo voy a robar. Es una buena descripción. Sí, así, tal cual. Y fue un cambio de formato muy pensado, ¿no? Es que nos levantamos un día con María y nos dijimos, vamos a cambiar el formato de la fiesta. No, fue muy pensado, fue muy hablado, hablamos con muchísima gente, respetando también un poco la historia de la fiesta, es una fiesta que lleva 30 años de organización, 29 ediciones, entonces, bueno, respetando un poco a todas estas personas, hablamos con cada uno de ellos y pensamos en esto, ¿cuál es el espíritu real de la fiesta? Y es festejar, es festejar que podemos hacer la producción de salame que Colonia Carver es conocida en todo el mundo por su salame, que podemos hacer un salame con higiene en el cual nosotros podemos certificar la calidad del producto que hacemos y esto hay que festejarlo y qué mejor que festejarlo con todos, con toda la gente de Colonia Carver y qué mejor por eso que irnos a la calle, así que nos fuimos a la calle, nos fuimos a la avenida bajo esta maravillosa arbolera con esta sombra que no me canso de verla todos los días de mi vida y pensar en qué suerte que tenemos de tenerla y en hacer esto, levantar la breteria, no hacer cobro de entradas, que sea algo popular, es aposar el festejo, la alegría. Y eso también un poco el cierre, que es Alberto Tosa, Alberto Tosa, Alberto Tosa, mi primer baile fue con Alberto Tosa a los 14 años y yo creo que la mayoría de los caravillosos fue Alberto Tosa el que hace los bailes de carnaval, los bailes de navidad, en troncoposa, entonces bueno, un poco recuperar esa historia de que todos hemos pasado por estos bailes emblemáticos y los bailes familiares con mesitas de sida. Sí, 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 como eran antes los bailes, ¿no? Exactamente. Recuerda un poco todo eso, toda la tradición y toda esta alegría del señor Caroyens. Qué lindo. Bueno, Pau, aquí del grupo de trabajo te felicito. Nosotros vamos a reservar las mesitas, el equipo, vamos a ir todo, obviamente. Pero digo, qué lindo que se sigan manteniendo y que sea año tras año el paso de la cultura de la gente de Colonia Carolla que con esta fiesta no hace más que asentar raíces y marcar un lugar en donde se hacen las cosas bien y siempre digo, ¿no? Donde se pone una mesa y se comparte algo ya es un hecho familiar y contribuyendo a la amistad. Así que, felicitaciones por lo que hacen, sé que hay mucho esfuerzo de ustedes y de mucha gente detrás de la fiesta del Salame, así que seguramente la cadena norte va a estar presente y nosotros también. Así que muchísimas gracias, Pau, acá nosotros te queremos mucho. Bailaremos el domingo, entonces. Sí, señoras, cómo no, vamos a estar allí. Un abrazo grande, chicos. Gracias, Pau. acá estamos con Dalma desgustando el Salame y ya les cuenta si está bueno. Mande, mande. Ay, ay, ay. Gracias, Pau. Un beso. Chao, chao. Hasta luego.